Buenas, bienvenidos al canal, ya unos días que no aparecíamos por aquí con un nuevo vídeo, ahora tenemos esta serie de nuevas figuras de Star Wars que va a lanzar Sideshow, concretamente ha llamado a esta línea Escoria y villanos, no sé si hay mucha diferencia entre una cosa y otra, mi hermana dice que parecen más cazarrecompensas, ella tiene más idea de Star Wars que yo y bueno de momento tenemos el primero que es este de aquí Pondambaba, os recuerdo que os podéis suscribir al canal que es gratis y vamos a empezar con esta figura, esta figura la vamos a tener en dos versiones, la versión que han llamado coleccionista que es esta de aquí y luego una versión exclusiva y como veis pues es una figura bastante sencilla lo que son accesorios, no vemos ningún tipo de peana, seguramente utilizará esta que es hexagonal y que es básica porque no lleva ni ningún tipo de tipografía, ni dibujo, ni ninguna historia. Nos dice aquí que viene con dos manos relajadas, un par de manos intercambiables, la pistolera que vemos que lleva aquí en el muslo, una mano extra para poder agarrar la pistola, ya no tenemos nada. Y la versión exclusiva pues tenemos aparte de lo que lleva la primera figura, tenemos dos aletas, esto se supone que es una aleta, aunque bueno, no tiene pinta de yo que sé, de pezuña, de cazuela, cualquier cosa menos aleta, una pistolera diferente para poder encajar esta pistola blaster y luego pues una aleta para poder agarrar ese mismo blaster. En fin, aunque es exclusiva, pues también es bastante escuela. En cuanto al esculpido, pues aquí tenemos al señor Onda Baba, que como estáis viendo esto, a ver, a mí que me digan lo que quieran, pero estos son dos huevos ahí colgados en la barbilla, básicamente. O sea, el diseño de este personaje, no sé quién se le ocurrió, que se estaba fumando, pero vaya tenga, que seguramente pues eso tiene mucha más historia. Se debe parecer bastante, siempre lo digo, que las figuras, los esculpidos humanoides siempre quedan mucho mejor en cualquier marca que cualquier esculpido realista, entonces seguramente va a estar genial. Y los fans más clásicos, joder, es que no puedo dejar de ver eso ahora. Y los fans más clásicos, pues estarán, supongo que contentos de por lo menos tener cosas que no sean troopers, troopers. Por aquí vemos de espaldas a otro compañero, creo que no va a ser el siguiente en salís, va a ser este que tiene la cara azulilla. La fecha estimada de esta figura es para el segundo o tercer trimestre de 2025 y tiene un precio de 275 dólares en su página web, en SciShow, o 255 euros al cambio. Si compráis ahí ya sabéis que desde España esto tiene aduanas. Lo digo porque así podéis esperaros a ver si aparecen otras páginas y os ahorráis eso. Este es el siguiente que comentaba que seguramente saldrá en pre-order. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like, suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas. Adiós. ¡Gracias!